Y después continúo inmediatamente con una maestría en biofísica en la Universidad de Harvard. Después otra en física en la UNAM y el doctorado de ciencias también en la UNAM. Así que fue la primera mujer que se doctoró en física en nuestro país. Inmediatamente de esto dirigió nueve tesis de licenciatura y maestría relacionadas con los principios físicos del aprovechamiento fotosintético de la energía solar. Es una pionera en su campo en eso, pero en ese momento no había interés desafortunadamente del país por irse por esa dirección. Y entonces sus intereses se fueron a otros temas más teóricos. Ha desarrollado muchísimas su visión de la mecánica cuántica y mucho trabajo muy reconocido en fundamentos de la mecánica cuántica. Ha dirigido tesis en estas direcciones y sobre todo ha escrito también libros que ya son reconocidos internacionalmente. Tiene además una faceta muy interesante que algunos conocen. Es la desarrollo institucional y gestión en política científica. Ha sido también muy exitosa en divulgación de la ciencia y en investigación y desarrollo en revistas científicas. Bueno, en desarrollo institucional ha sido la directora de la Facultad de Ciencia y constructora, impulsora y directora del Museo de la Luz. Por la parte de gestión en política científica, ha estado muy ligada con UNESCO de hace muchos años, con la Universidad de las Naciones Unidas, con la Fundación Internacional para la Ciencia en Estocolmo y con el Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena, donde fue directora adjunta. Además, fue miembro de las conferencias Pugwash y además, felizmente, fue miembro de la conferencia cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz en 1995. Y después, cuando era directora adjunta en el Organismo Internacional de Energía Atómica, que, como ustedes saben, está dedicado a los usos de la energía nuclear y reacción, fue también reconocida de manera similar la OIEA con el Nobel de la Paz en 2005, cuando ella era directora general. Fue además distinguida como la mujer del año en 2003. Y recientemente, además, ha sido distinguida con la designación como miembro del jurado por parte del UNESCO del Premio Internacional Mendelec. Estas son algunas de las cosas que ha hecho Ana María, que quizás son de las que algunos de nuestros colegas conocen menos, porque nosotros la conocemos como nuestra colega y colaboradora en mecánica cuántica, fundamentos de la mecánica cuántica, siempre con una visión muy atenta a lo que está pasando en todas estas áreas de la física relacionadas con la mecánica cuántica. Bueno, entonces los dejo con Ana María, que nos va a hablar del origen físico del conmutador XP. Bueno, pues muchas gracias, Miriam. Gracias por toda esta introducción, pero espero que estos 11 minutos que han pasado no se me descuenten del tiempo que tengo disponible para... No, por supuesto que no. Y gracias a todos por su atención. Bueno, les ha de extrañar un poco este título, pero es que ¿quién no está familiarizado con la relación de conmutación entre los operadores XP, de la mecánica cuántica, verdad? El conmutador XP igual a IH, que desde que fue establecida por Born en 1925 sirve como postulado básico, sobre el cual se edifica, de hecho, todo el formalismo de la mecánica cuántica, incluidas naturalmente las desigualdades de Heisenberg y las ecuaciones dinámicas de la teoría. Y sin embargo, tenemos una idea de su origen físico. Bueno, de esto trata esta plática. Y debo decir que quizá de alguna manera este encierro, este confinamiento al que nos ha obligado la prolongada pandemia, ha servido precisamente para profundizar, tratar de ir al fondo de preguntas como esta. Quizá es uno de los beneficios que uno tiene el tiempo como para darle la vuelta, algo para reflexionar y sin muchas prisas, este, buscar respuestas. Bueno, pues este, esto es el resultado de ello, de este ejercicio. Para llegar al, a ver, si me, sí, para llegar al conmutador de XP, que ven ustedes que aquí está en 1, 2, 3, 4, en el quinto lugar, en el índice, este, de hecho, para presentarles una derivación del mismo, porque es lo que voy a hacer, voy a tomar el mismo punto de partida que ha servido para el desarrollo de la electrodinámica estocástica, con el que muchos de ustedes ya están familiarizados y están en los libros, pero en esta ocasión voy a analizar el problema de la dinámica del sistema desde un ángulo novedoso, prácticamente inexplorado hasta la fecha, y que, pues, conduce precisamente a esta derivación del conmutador. La ruta que sigo y los resultados que se obtienen ameritan terminar con una exposición de una serie de conclusiones en el corolario, que yo espero que den pie a las preguntas y a los comentarios de ustedes al final de la plática. Creo que es preferible, a menos que quieran ustedes aclarar una duda, que sí me permitan avanzar hacia el final. Entonces, paso a la primera parte, que son los antecedentes, y empiezo, pues, con una frase extraída de una carta de Heisenberg a Pauli, tan temprano como junio de 1925, y es que es muy interesante, porque ahí ya Heisenberg se da cuenta, bueno, no solo de que todo está todavía muy poco claro y vago para él, pero de que, según él, parece que los electrones ya no se mueven en órbitas, según él ya no se mueven en órbitas. Bueno, vamos a ver qué significa eso. Y entonces, uno, en relación con esto, hay varias preguntas que uno se puede hacer. ¿Qué relación guardan los operadores X y P con las variables de posición y momento? Es que entre los misterios que encierra la mecánica cuántica en torno a la física que subyace al formalismo, destacan justamente los operadores, su significado físico, que esencialmente no ha sido aclarado en los 96 años transcurridos desde que Heisenberg le escribió a Pauli esta carta célebre. ¿Qué relación guardan X y P con la posición y con el momento de la partícula? ¿Por qué el formalismo no provee una descripción en el espacio fase? Sabemos que no hay una descripción bona fide en el espacio fase. ¿Por qué? Es que dejaron de existir las trayectorias, como afirman algunos, Heisenberg incluido. Bueno, estas preguntas son de profundo contenido físico, de manera que cualquier esfuerzo serio por arrojar luz a la cuestión, pues en principio merece nuestra atención. Y aquí lo que vamos a hacer pretende precisamente contribuir a este esfuerzo. Entonces, con este propósito, hemos analizado el problema en el marco de la mecánica cuántica no relativista desde la perspectiva que ofrece la electrodinámica estocástica, aunque, como les decía yo, con un enfoque diferente al usual, como vamos a ver. Les recuerdo brevemente que la electrodinámica estocástica está basada en la premisa de que los sistemas mecánicos están inmersos en el campo del punto cero, o lo que se llama el vacío de radiación electromagnética, considerado como un campo real con energía un medio de H barro omega por modo normal, así como lo descubrió Planck en 1911. Y desarrollada sobre esta premisa, la electrodinámica estocástica ya ha producido una larga serie de resultados coincidentes con la mecánica cuántica, lo que sugiere que la acción del campo sobre la materia, de este campo de fonda, es responsable de la emergencia de la cuantización. Entonces, aquí me voy a concentrar, no voy a presentarles todo el desarrollo de la teoría, sino que me voy a concentrar específicamente en el efecto del campo de punto cero sobre la dinámica de la partícula, típicamente un electrón atómico, con el propósito de dilucidar el origen físico del conmutador. Bueno, entonces, pasemos, tenemos que empezar por la ecuación de movimiento. Y esto es usual, siempre tomamos como punto de partida la ecuación de movimiento para el electrón sujeto a una fuerza conservativa, de x, derivada de un potencial, lo hago en una dimensión por simplicidad y sujeto a la componente eléctrica del campo de punto cero, ¿no? Este, escrita en su aproximación dipolar, además, en la aproximación de onda larga. ¿Por qué lo hago así? Porque hasta ahora esto nos ha funcionado para desarrollar la electroinámica estocástica y encontrar una serie de resultados bastante básicos, siempre en coincidencia con la mecánica cuántica, cuando ya se ha establecido el régimen cuántico, que significa el balance entre la reacción de radiación y los efectos en promedio del campo estocástico. Entonces, lo que voy a hacer ahora, para lo que voy a hacer ahora, conviene mucho introducir las transformadas de Fourier. Se va a trabajar mucho en el espacio recíproco. Entonces, una vez, introduzco la transformada de Fourier del campo de radiación electromagnética del punto cero, escrito en términos de estos factores E tilde, que dependen de omega, y las variables estocásticas. Solo allí entra la estocasticidad. En estos factores A, que puse como A de omega, no porque haya una dependencia funcional de estas variables normales en la frecuencia, sino simplemente para recordar que a cada modo normal corresponde una variable A diferente. De hecho, son estadísticamente independientes las TAS que corresponden a los modos normales del campo. Entonces, por eso las expreso ya en su forma normalizada, simplemente como E a la I phi, donde las phi son estas fases al azar. Y el tamaño de la E, naturalmente, depende de la energía de punto cero a través de las fórmulas de la electrodinámica. Es proporcional a la raíz de H barra cuadrados, H barra omega sobre 2. Entonces, estas variables A y A conjugada, pues en realidad son las variables, no son nada nuevo, porque son las usadas convencionalmente para describir un campo clásico. Solo que en este caso es azaroso, ¿verdad? En el espacio recíproco, en el espacio de las frecuencias. Entonces, solo uso la expresión esta para recordar que para cada omega hay una A diferente. Bueno, pasamos entonces, todo esto es bastante elemental, pasamos entonces al problema más elemental que nos podemos imaginar, que es el del oscilador armónico, y veámoslo para adquirir este nuevo punto de vista que les digo. Entonces, consideramos la ecuación de movimiento, está en su aproximación bipolar, no relativista, en una sola dimensión para simplificarnos la vida. Y esta es una ecuación que, pues, de manera extraordinaria, se puede resolver exactamente. Y como sabemos, la solución de esa ecuación consiste de dos partes. La transitoria, que decae exponencialmente, ¿verdad? A una tasa dada por tau omega cero cuadrada. Y la solución estacionaria es la que me interesa. Porque esta solución está forzada por el campo, por el campo de punto cero, ¿no? Y esta es la forma que adquiere la solución estacionaria. Esta integral, ¿verdad? Con un denominador, que implica que hay una resonancia, ¿verdad? Y más su compleja conjugado, porque la X naturalmente tiene que ser real. Bueno, entonces, observemos aquí que los sistemas mecánicos, por un lado, han estado conectados, pues, ya mucho tiempo al campo de punto cero, desde, quién sabe, miles de millones de años, si ustedes quieren, ¿no? Por tiempos muchísimo mayores que el inverso de gamma, que uno entre tau omega cero cuadrada. De manera que el transitorio ya desapareció. Entonces, nos quedamos con la pura parte estacionaria. Y notamos, aquí esto es importante, estamos trabajando con sistemas atómicos o moleculares, etcétera. Y dada la escala de los parámetros involucrados en estos sistemas, la relación entre omega cero y gamma es enormemente grande. Es del orden de 10 a la 16, lo cual significa que esta resonancia, ¿verdad? Que está metida aquí en la ecuación, la curva esta de la resonancia es muy, muy picuda. Es muy estrecha. Entonces, podemos trabajar, de hecho, pensar que se está trabajando la frecuencia de resonancia y olvidarnos del resto. Y eso es lo que vamos a hacer posteriormente. Bueno, pero ahora pasemos al caso general de una fuerza no lineal. Ya vimos lo que pasa en el caso del oscilador armónico. Ahora pensemos en estados estacionarios, como ya se ha visto en la electrodinámica estocástica, que se generan, ¿verdad? Cuando los electrones atómicos están sujetos a la acción permanente del campo de fondo, se adquieren, alcanzan ciertos estados estacionarios, aunque la fuerza de amarre sea no lineal y sea, por ejemplo, la fuerza colombiana, ¿no? Bueno, las especificidades de estos estados estacionarios, como sabemos, están determinadas por las propiedades mecánicas del sistema. Pero lo interesante es que una vez alcanzado un estado de estos, el campo de punto cero toma el control de la respuesta. O sea, hace las veces de fuerza motriz, igual que con la solución estacionaria del oscilador armónico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el campo de punto cero en realidad no es una variable dinámica, es un campo fijo estacionario, naturalmente, pero que viene de fuera, que no es alterado por, no está en interacción con el sistema mecánico, sino que es una fuerza motriz que toma el control en la situación estacionaria. Y eso es, esa nueva dinámica es la que vamos a estudiar. Y para eso, pues, hay herramientas ya conocidas, incluso desde la mecánica clásica, que también después se trasladan a la mecánica cuántica. Pero yo aquí no estoy usando el formalismo cuántico, sino que estoy viendo qué es lo que nos puede decir este sistema, el estudio de este sistema del electrón sujeto al campo de punto cero sobre la respuesta del electrón a esta fuerza motriz. Bueno, entonces pasamos a la siguiente lámina y vemos, usamos las herramientas que se usan normalmente para estudiar la respuesta de sistemas mecánicos a una fuerza motriz. Antes de hacer esto, pues, quiero recordar que, en general, los sistemas con los que se trabaja a escala atómica o molecular, los átomos, las moléculas, incluso los materiales sólidos, como se sabe de la óptica, como se sabe de la electrodinámica, responden linealmente a los campos de radiación externos. Y los campos de radiación externos normalmente son mucho más intensos que el campo de punto cero. De hecho, el campo de punto cero normalmente es despreciado frente a la intensidad de los campos de radiación externos. Entonces, también en este caso, y además apoyados por lo que nos dicen las ecuaciones de Maxwell, podemos asumir que nuestro electrón atómico responde linealmente al campo de punto cero que está actuando como una fuerza motriz. Y esta función de respuesta lineal proporciona, en general, en el caso de los materiales sólidos, etcétera, sabemos que proporciona información muy valiosa sobre el espectro, sobre las propiedades de isimetría, sobre una cantidad de propiedades de los materiales, como decía yo, propiedades ópticas, propiedades electromagnéticas, etcétera. Bueno, pues también en nuestro caso vamos a ver, y de eso trata la presentación, que la respuesta de nuestro electrón atómico al campo de punto cero, que es mucho menos intenso que los campos externos, nos da información sobre las propiedades del sistema mismo, del sistema mecánico. Entonces, para hacer un análisis de estas propiedades, lo que vamos a hacer es justamente expresar, como se hace en la teoría de respuesta lineal, el cambio en X, como X en T, producido por la fuerza motriz, que normalmente cuando se trata de una fuerza motriz estacionaria, se analiza en el espacio de Fourier, por eso de una vez tomo la transformada de Fourier, de esta expresión. La X es lo que se llama la función de respuesta, ¿verdad?, del sistema mecánico, y la X tilde, pues es la transformada de Fourier, de esta función de respuesta. Entonces, ya vimos nosotros que el oscilador armónico responde a una sola frecuencia, bueno, eso lo sabemos, es su frecuencia natural de oscilación, y solamente responde a esa frecuencia, es su frecuencia de resonancia. Pero, en el caso más general de un sistema mecánico, cuando está en un estado dado, lo que llamamos nosotros un estado estacionario, puede responder a diferentes frecuencias, y eso se expresa en esta ecuación que he puesto aquí, en donde he incluido una suma sobre diferentes términos, son diferentes funciones de respuesta, pues van a ser a diferentes frecuencias, pero cada una depende de la frecuencia de respuesta, que como hemos visto, pues es la frecuencia de resonancia. Aquí tenemos, podemos desglosar, escribir la función de respuesta en términos de su parte real y su parte imaginaria, y sabemos por la relación de Cramers-Cronic, que la función de respuesta en el espacio recíproco se puede escribir puramente en términos de la parte imaginaria, si ustedes quieren, es una de las relaciones que se obvienen en la teoría de respuesta lineal. Ahora bien, como las curvas de las funciones de respuesta son realmente muy picudas, por lo que dije antes, porque el factor Q es del orden de 10 a la 16 para sistemas atómicos y moleculares, podemos reemplazar esta suma que está dentro de la integral, por una suma sobre directamente las Ks que identifican a los modos normales del campo a los cuales está respondiendo el sistema. Por eso escribo la X de T simplemente como una suma, donde ahora las E índice K son las componentes del campo del punto cero, las componentes eléctricas a esa frecuencia, con su factor raíz de H omega entre 2, y naturalmente las variables normales, las AK, se identifican ahora con fases diferentes, fin dice K. O sea, K está identificando a los modos del campo del punto cero a los cuales responde la partícula. Bueno, en el, en este, en el, cuando la dinámica del sistema admite más de un estado estacionario, que es lo usual, ¿verdad? Es el que en general, el caso de sistemas atómicos, el conjunto de coeficientes de respuesta, ¿verdad? Las XI, depende en principio también, del estado del sistema. Entonces, nos vemos obligados a agregar un índice N a la función de respuesta. Por eso puse XN, ¿verdad? Y de la misma manera, también los coeficientes de respuesta necesitan ese índice y las otras cantidades que intervienen en la expresión igualmente. Tenemos entonces ahora dos índices, N y K, ¿verdad? Y lo que voy a hacer para poder continuar es, en primer lugar, introducir coeficientes de respuesta normalizados. O sea, en vez de seguir cargando siempre con las, este, las amplitudes del campo correspondientes a los diferentes modos, las N, N, lo que voy a hacer es normalizar de una vez en la X los coeficientes de respuesta y con eso podemos escribir, podemos escribir este, la función de respuesta del sistema cuando se encuentra en un estado N, estacionario, función de respuesta, los modos del campo, como una suma sobre K de estos factores de respuesta X, NK, coeficientes de respuesta por las amplitudes estocásticas NK correspondientes y naturalmente, este, con la frecuencia asociada al modo correspondiente, que escribo como omega KN. ¿Por qué invierto aquí el orden de los dos índices? Porque es usual en mecánica cuántica usar el orden invertido. Entonces, para no tener que hacer correcciones al final, cuando ya obtuve el conmutador, mejor de una vez uso la nomenclatura que es usual, la convencional. Pues, con esto tengo ahora, este, una forma más cómoda, más práctica de trabajar y, este, podemos ver además que las, los coeficientes de respuesta y las otras cantidades involucradas, satisfa, tiene que satisfacer ciertas condiciones, debidas al hecho de que la X es real y la P también es real. Recuérdese que P es MX punto, ¿no? Entonces, de ahí obtenemos también los coeficientes de respuesta del momento, ¿verdad? De la P y vienen dados por esta PNK, que es este, menos I omega KNXNK. Bueno, pues, este, seguimos entonces con, el siguiente, con el, el siguiente tema. Lo que necesitamos hacer ahora, o sea, ahorita, no he hecho más que, pues, llegar, digamos, a un cierto álgebra, a introducir una, una serie de, de variables, relevantes, que intervienen en la respuesta del sistema mecánico, a los modos de la respuesta resonante, la respuesta resonante del sistema mecánico en estado estacionario, a los modos relevantes del campo de vacío, donde relevante significa justamente los modos a los que responde el sistema cuando está en un estado dado. Y cuando, este, y precisamente esa respuesta, de acuerdo con la relación de Cramer-Strone, es la que permite al sistema, desde un estado, transitar a otro. Y son las frecuencias omega KN, justamente las que están involucradas en esas transiciones entre un estado y otro. ¿No? Entonces, son los modos del campo los que permiten que el estado, que el estado del sistema pase de N a K. Y por lo tanto, los índices TN y K entran en pie de igualdad. Tienen el mismo significado. Y también por eso, este, cuando el sistema pasa a un estado de energía mayor, ¿verdad? Bueno, digamos que será la energía NK. Y cuando la transición tiene lugar del estado K al estado N, entonces se pierde justo la misma energía que se gana en el caso contrario. Por lo tanto, se tiene que tener una relación de, como está puesta aquí, lo mismo que con la omega KN, que es igual a menos y la omega NK, porque son justamente los modos de frecuencia omega KN u omega NK, los que están involucrados en estas transiciones. Bueno, pero ahora, este, lo que quiero es derivar las ecuaciones dinámicas, porque hasta ahora no he hecho más que, digamos, en toda esta parte, no he hecho más que, digamos, una cinemática, introducir, introducir las cantidades relevantes. Pero debo regresar a la ecuación de movimiento, a nuestro punto de partida, pero ahora desde, ya introduciendo, habiendo introducido estas cantidades, entonces, se presenta el problema dinámico. ¿Y cómo lo abordamos? Aquí viene lo interesante. Si estuviéramos trabajando con un sistema dinámico clásico, puramente clásico, compuesto simplemente de una partícula sujeta a una fuerza X derivada de un potencial, una fuerza F de X, la estructura algebraica sería la de las variables del espacio fase, XP, O sea, tendríamos que el paréntesis de pasón de X y P a cualquier instante T, ¿verdad? Tiempos iguales, pues nos da 1. Bueno, en nuestro caso, las X, N, le he puesto N porque estoy pensando en un estado estacionario, ¿verdad? La X, N de T y la P, N de T representan la respuesta del sistema en un estado N a un conjunto, NK de modos relevantes del campo. Debemos entonces tomar el paréntesis de pasón respecto de las variables del campo que está controlando la respuesta. Y esas variables canónicas del campo son las variables canónicas de todos los modos relevantes del campo que están interaccionando con la partícula en ese estado. O sea, son las QNK y las PNK, que por cierto están relacionadas con las variables estas normales que introduje anteriormente, las ANK y ANK conjugada, ¿no? Que tienen este factor de normalización. Bueno, de hecho, esas QNK y PNK son las que dan, cuando suman ustedes PNK cuadrada más, un medio de PNK cuadrada más, un medio de omega cuadrada, PNK cuadrada les da un medio de H, precisamente. Bueno, entonces, vamos a escribir para cualquier estado estacionario N, y aquí está el cuide el asunto, el conmutador del sistema, de las respuestas del sistema, no, digo, no, el paréntesis y ecuación de las respuestas del sistema, no respecto a las variables X y P, como si fuera un sistema clásico, como solamente una fuerza externa que es la que controla la dinámica, sino ahora respecto de las variables canónicas de los modos que están controlando la dinámica. O sea, el paréntesis de ecuación se toma respecto de las Qs y las Ps de los modos relevantes, y ese es el que tiene que ser igualado. Entonces, son estos modos los que están definiendo la estructura algebraica de la solución. Bueno, este, como, tomando en cuenta la relación que hay entre las Q y la P del campo y las A y A conjugadas, ¿verdad?, que son las variablees normalizadas, cuando hacemos este, el cambio de la transformación, pues, de Qs, Ps, A, A y A conjugadas, nos queda que el paréntesis de Poisson respecto a las Qs y las Ps, queda expresado como menos I entre H barra, por la suma de estas derivadas de X, N y Pn, ahora respecto de las A y A conjugadas, y eso tiene que ser igual a 1. Entonces, si pasamos el menos I entre H al otro lado, lo que obtenemos es que el paréntesis de Poisson, pero ya transformado, ¿no?, la forma bilineal de X, N con P, N, debe ser igual a IH barra, y además, como esto es cierto para cualquier estado N, porque de hecho el paréntesis de Poisson no depende del subíndice N, pues, hasta le podríamos quitar aquí la N, pero recordando siempre que estas X y P son las variables de respuesta a los modos del campo, eso hay que tenerlo muy presente. Bueno, este, aquí escribo por eso como recordatorio la forma que usamos para expresar las X, N en términos de los coeficientes de respuesta X, N, K y los modos, las amplitudes de los modos relevantes a N, ¿no? Bueno, ahora he introducido, ven ustedes, he introducido esta forma binaria, esta operación que es la suma, sobre todas las variables normales del campo A conjugada, y a esto lo he definido como un paréntesis cuadrado, ya no los corchetes que se usan normalmente para los paréntesis de Poisson. cuando efectuamos explícitamente esta operación binaria sobre nuestras variables de respuesta X, N de T y P, N de T, lo que obtenemos es una suma de coeficientes NK, XNK, PNK conjugada menos PNK, XNK conjugada, que se puede escribir de forma más abreviada como 2, y M suma de omega KNX, módulo de XNK al cuadrado, igual a IH barra. Esto a lo mejor ya les parece familiar, pero no quiero saltar pasos, o sea, estoy haciendo una derivación, y lo importante es que hay atrás de la derivación, no llegar simplemente a un resultado que se puede comparar con lo que aparece en todos los libros de texto, sino que es lo que nos lleva a ese resultado. Entonces, vayamos por pasos. El siguiente paso, entonces, es darnos cuenta de qué significan, qué significado y qué relación tienen esos coeficientes X, NK con lo que conocemos de la mecánica cuántica. Bueno, pues ya vimos que esos coeficientes X, NK son los que conectan el estado N con el estado K y a la inversa, ¿no? Y que, por lo tanto, la omega NK y la omega KN son una, la negativa de la otra, y que como las X, todas estas cantidades son reales, se tienen que cumplir ciertas condiciones. Bueno, pues estas condiciones, en particular, de que la X conjugada NK, tiene que ser igual a la X KN, nos permiten escribir, entonces, la suma de la lámina anterior, como suma de XNK, PKN, menos PNK, XKN, igual a IH barra. Esto significa que los coeficientes de respuesta han pasado a ser los elementos de matrices, que podemos construir matrices a partir de ellos, tales que, naturalmente, del mismo tamaño, o sea, cuántos renglones, cuántas columnas tienen estas matrices, tantos como posibles estados N y K hay, ¿no? Eso es lo que define el tamaño de la matriz, y el tamaño y el número de estados, naturalmente, que son los que van a ser los vectores de estado, sobre los que operan estas matrices. Entonces, introducimos esta nomenclatura, la X mayúscula, o una P mayúscula, y podemos escribir el resultado anterior, en términos de estas matrices, por lo pronto, escribo el producto de la matriz diagonal, porque eso, este, el producto diagonal de las matrices, porque eso es lo que, este, lo que he obtenido hasta ahora. Todavía nos falta otro paso, nos falta obtener, en general, que XP menos PX es igual a IH barra, ¿no? Para cualquier, este, elemento de matriz, pero eso, este, significa, lo podemos hacer, por el hecho, de que, recuerden ustedes, que las variables, eh, normales, del campo, son independientes, ¿no? La ANK, y la ANK, para N, N prima, diferentes, son diferentes, o sea, la parcial de ANK, respecto de ANK, es una delta N, N prima, y sí, y cuando eso se introduce, en la, en la forma bilineal, que, este, les presenté hace dos láminas, entonces, ya se obtiene, en general, no solamente, para la matriz diagonal, sino para cualquier, N y N prima, que el producto, de estas dos matrices, XP, introduje en la lámina anterior, es igual a, IH barra, y que para N prima, diferente de N, es igual a cero. Esta es justamente, la fórmula matricial, que descubrió Heisenberg, para el conmutador cuántico, y que es la piedra angular, de la mecánica matricial, ¿no? Entonces, aquí se deriva, como resultado, de haber considerado, este, el paréntesis de Poisson, del, de las respuestas, del sistema mecánico, a, este, derivado, entonces, respecto de las variables, canónicas, de la, de la fuerza, que está, que tiene el control, del sistema. O sea, el conmutador básico, de la mecánica cuántica, es la expresión matricial, del paréntesis de Poisson, de las variables, después, de respuesta del sistema, de respecto de, las variables normales, del campo. O sea, normalizado, a las variables, A y A conjugada, que son las que se usan, normalmente, en la electrónica clásica, y luego, también, en la electrónica cuántica. Y, el elemento, XNK, como hemos visto, representa, la amplitud, de la respuesta, resonante del sistema, cuando está en el estado N, al modo del campo NK. Bueno, pasamos, entonces, este, a la, a la, a la siguiente, a la siguiente lámina, y, lo que viene aquí, de hecho, este, ya, digamos, ahora sí, que, casi, casi, automático, porque, tenemos ya, lo que dije, el, el conmutador básico, en el caso unidimensional, que estudiamos aquí, todo el tiempo, hemos trabajado, eh, en una dimensión, y tomando en cuenta, eh, la, la fuerza, este, a la que está sujeto, a la partícula, es una fuerza conservadora, que viene de, de un potencial, por lo tanto, la energía se conserva, y para cada estacionario, corresponde, una cierta energía, de hecho, el hamiltoniano, entonces, el operador, al operador hamiltoniano, corresponde, una, este, una matriz diagonal, ¿no? Entonces, eh, introducimos, el operador hamiltoniano, que en nuestro caso es, dado que el sistema, está sujeto solamente, a la fuerza, este, a una fuerza derivable, de un potencial, introducimos, este operador hamiltoniano, y con la ayuda, de las, reglas, entre, conmutadores normales, en particular, de la regla de, de Leibniz, y usando el conmutador básico, se obtienen, sin mayor, este, problema, las ecuaciones, este, dinámicas, ¿verdad? Y la, las dos ecuaciones, de Hamilton, que nos dan, la X punto, eh, en términos, del conmutador, de la X, con el hamiltoniano, y la P punto, en términos, del conmutador, de P, con el hamiltoniano, y como estamos trabajando, en, con estados estacionarios, el, el hamiltoniano, resulta diagonal, porque no, el, el operador hamiltoniano, no, no sirve, para, este, para enlazar, o para conectar, estados diferentes, ¿verdad? Son la X y la P, las que sí, eh, responden, eh, son funciones de respuesta, y conectan un estado con otro, de hecho, de ahí vienen, las, este, las reglas de selección, ¿no? De las X, NK y PNK, pero, el operador hamiltoniano, es, es diagonal, porque estamos en estados estacionarios, y, y eso es interesante, no estoy introduciendo como postulado, el post, la, este postulado de Bohr, sino que sale de la derivación, o sea, si uno, eh, emplea las, las, eh, ecuaciones que he usado hasta ahora, para las variables, para las variables de respuesta, X, N y PN, para las amplitudes de respuesta, X, N, K, PNK, etcétera, y dado que tenemos las frecuencias de los modos relevantes, omega, N, K, al introducir, eh, todas estas cantidades, en las ecuaciones dinámicas, para X punto y P punto, resulta, que, la diferencia de energías, y hay en valores, X, y K, menos N, es precisamente igual a H barra por, multiplicada por las frecuencias de los modos relevantes, de los que conectan a los estados. ¿No? ¿No? Entonces, se obtiene también, eh, derivada, esta, la, la relación de, bueno, pues, este, vamos, vamos a los, al, al corolario, hay una, una serie de, de consecuencias que se derivan de, 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 de lo que he presentado, pero antes de pasar, quizá, a la discusión de, de estas consecuencias, lo que quisiera, es, recalcar algunos de los puntos, clave de lo que he presentado, o sea, vemos que la formulación matricial, de la mecánica cuántica, de acuerdo con esta propuesta, constituye, una forma, de lo más compacta, y elegante, de describir, qué es lo que está describiendo, las propiedades de respuesta, resonante de una partícula, bajo la acción, de una fuerza conservativa, F, igual a menos, derivada de B, ¿verdad? Sujeta al control, del campo de punto cero. Mediante esta acción, el campo fluctuante, del vacío, introduce, un campo, un cambio fundamental, en la descripción, del comportamiento, del dinámico, del sistema, reflejado, en la transición, del paréntesis, de ecuación clásico, que deja de operar, en este caso, a finalmente, pues, al paréntesis cuántico, ¿no? Este, extraído del paréntesis, de ecuación, de las variables, del sistema dinámico, respecto a las variables, del campo, que lo controla. Este, independientemente, ese es un punto, también importante, que independientemente, de la fuerza, del potencial B de X, sea lineal, o no lineal en X, la respuesta, de la partícula, al campo, expresado, en términos de XN y PN, es lineal, y queda representada, por un conjunto, de osciladores armónicos, cuyas amplitudes, y frecuencias, dependen, de la fuerza externa, y de, y de las propiedades, del sistema, y del estado del sistema, ¿no? Y esta linealidad, como les decía, es además, una característica, que proviene, de las ecuaciones, de Maxwell, o sea, no es algo, no es una suposición, que estemos agregando, sino que también es, es una parte de, es consistente, con el resto de la, de la física. Las frecuencias de resonancia, son precisamente, las frecuencias espectrales, obviamente, las omegas, de los modos relevantes, y las amplitudes de respuesta, son los correspondientes, elementos de matriz, de las transiciones. Es claro, que la pareja de variables, XN y PN, no se refiere, entonces, a la trayectoria, de la partícula, por lo que, no hay, una verdadera distribución, en el espacio fase, asociada a ella, no tenemos por qué, esperarla, ni buscarla. Se ha trabajado mucho, la mecánica cuántica, en el espacio fase, con todos los problemas, que ello implica, porque las probabilidades, no todas pueden ser positivas, etcétera. Bueno, será una herramienta, muy útil, pero la física, nos dice, que estas variables, que son variables de respuesta, no son las variables, no son las que describen la trayectoria, por lo tanto, no tenemos por qué estar buscando, se resuelve la pregunta, de acaso, por qué no, se puede hacer, una descripción completa, libre de problemas, de la mecánica cuántica, en el espacio fase. Podríamos agregar a esto, que la migración de la descripción, del espacio físico, al espacio de Hilbert, ofrece una explicación física, para también la introducción, del espacio de Hilbert, de los operadores, de las funciones de estado, etcétera, tal como lo reclamaban, de hecho, en su momento, Lorenz Schrodinger, y muchos otros pioneros, de la mecánica cuántica, que buscaban, una explicación física, para el espacio de Hilbert. Bueno, esta derivación, de los operadores, para X y P, y del conmutador básico, nos da, digamos, la pauta, nos dice, por dónde ir, para construir, sobre el espacio de Hilbert, como lo vimos, en la lámina anterior. Bueno, pues terminando, no sé cómo ando yo, de tiempo, sí, ¿verdad? Más o menos. Sí, estás muy bien. Gracias. Indudablemente, Heisenberg tenía razón, al decir que su mecánica matricial, no describe el movimiento orbital, de los electrones, ¿verdad? Pero él iba más allá, y decía, pues ya se acabaron las territorias. Bueno, no, no. Lamentablemente, Heisenberg no tenía a la mano, el campo de vacío, que había descubierto Planck, 15 años antes, por cierto, ¿verdad? Para desarrollar su teoría, sobre bases más físicas. Pero pensamos que ahora sí la tenemos y que esto nos abre toda una posibilidad de entender y de encontrar respuestas a preguntas que ya son, pues ya tienen casi, casi 100 años y que, pues, no alcanzan a responderse satisfactoriamente ni en los trabajos de investigación, ni en los libros de texto. Y con esto, pues sí se ha avanzado muchísimo en la formulación axiomática de la mecánica cuántica, ciertamente, y de sus extensiones a la teoría cuántica, pero dejando siempre como de lado la derivación y la explicación sobre bases físicas del origen de esta, del conmutador, que es piedra, como dije, piedra angular de la mecánica cuántica. Bueno, pues ahora sí está abierto a vuestras preguntas, comentarios, dudas, reclamos, críticas y todo lo demás que quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana, por un muy interesante seminario, muy claro también. Y, como decías, está abierta la sesión a preguntas y el primero que el sos humano es Alejandro Ayala. Gracias, Miriam, y gracias, Ana María. Muy, muy linda explicación. Bueno, me parece que, en efecto, esta manera de abordar el problema abona al entendimiento más profundo, más físico del origen de esta relación de incertidumbre. Yo quería preguntarte, y creo que medio lo tocaste al final en tus conclusiones, cuando tratas de extender, más bien de hacer lo que en lenguaje antiguo se llamaba la segunda cuantización, pero que en realidad sabemos tiene que ver con una descripción más, digamos, actual de los problemas de la mecánica cuántica. Y piensas en términos de cómo se cuantizan campos cuánticos, en otras palabras, si tomas en cuenta la relación entre el espinio y la estadística, que los campos bosónicos, que acabas de mencionar, o bien los hermiónicos, ¿cuál sería el análogo? En otras palabras, ¿cuál es este campo que es el motor para entender que esas relaciones no sean postuladas, sino que respondan a una situación física? Sí. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu pregunta, porque, bueno, pues claro, es la pregunta que también nosotros nos hacemos así de entrada, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los campos? Entonces, pues voy a dar una respuesta, digamos que espero que la tomen así con carácter de inicial, de primera entrada, de provisional, porque sí, estamos trabajando en ello y ciertamente yo creo que va a haber una buena, una respuesta ya más sólida, espero que pronto, ¿no? En el futuro cercano. Lo interesante, Alejandro y todos los demás, es que son las mismas variables normales del campo de fondo las que también participan, o sea, son parte del sistema, ¿no? Entonces, hay que pensar en el sistema común todo. Cuando tú estás hablando de, yo ahorita más que meterme con la segunda cuantización, todavía porque eso es un paso todavía más allá, voy a pensar en, cuando menos la electrodinámica cuántica, en cuanto a relación entre, la interacción entre campo y materia, porque no quiero dar pasos como, sería muy fácil ahorita dar saltos cuánticos, ¿no? Y decir, ah, pues nomás le ponemos gorrito a todo y ya, y no se trata de eso. Justamente, si uno ve libros realmente muy serios como el Coentanucci, ¿no? Que tiene todo un capítulo inicial de electrodinámica clásica, que introduce todas las cantidades y luego de repente, de repente en el siguiente capítulo dice, bueno, pues ahora le ponemos gorrito. Tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿No? Y eso es lo que no queremos hacer. Pero tenemos la base, tenemos la base porque tenemos ya el campo de punto cero y si consideramos al sistema en su conjunto, un sistema en interacción con un campo de radiación, ahora sí, adicional, un campo fotónico, entonces hay que tomar en cuenta el intercambio que se da entre materia y campo fotónico, lo que llamo lo campo fotónico porque es un campo de radiación producido por transiciones de la materia, ¿no? Por eso lo llamo fotónico. Este, y no es cuestión, eso a mí no me permite o no me permite todavía en esta instancia hablar de un campo de radiación excitado en ausencia de materia. O sea, es parte del sistema materia campo de radiación. Y concebido como tal, entonces, si estudio el campo de radiación ahora, en vez de estudiar la parte material, estudio el campo de radiación en interacción, pues también está hecho de puros modos y son los modos, nuevamente los modos relevantes, los modos NK, los otros no cuentan porque no están en interacción. Bueno, meten un poco de ruido, pero eso ya es, se mete como una corrección posterior en la electrónica cuántica, ¿no? Y también en la electrónica cuántica, ¿no? Pero los, el campo que estoy considerando es el de los modos relevantes que están en interacción con la materia y que intercambia energía, son los fotones, pues, este, con ella. Y entonces, las mismas variables que he introducido hasta ahora, las uso para, este, también calcular el paréntesis de cuasón, pero ahora de la parte del campo. Y está hecho de modos de oscilación, son osciladores armónicos que también pueden estar excitados y vemos que los estados excitados se deben justamente a la contribución del campo. O sea, lo que, lo que esto me está diciendo es que yo pienso que sí y estamos en camino de llegar a una descripción del sistema completo donde se vea el efecto recíproco de la, de la interacción, este, materia-campo y ambos queden consistentemente cuantizados, sin necesidad de, este, supuesto, de suposiciones adicionales o de hipótesis o de, de, este, ¿cómo se llama? De, de, premisas, ¿verdad? Como, como, como se ha hecho hasta ahora en la mecánica cuántica. Entonces, hasta ahí sí puedo decir, pero no está del todo desarrollado todavía. Está, va a estar muy interesante cuando, cuando lo tengan, ojalá que lo tengan pronto y esperamos. Sí, por lo pronto, por lo pronto sí queda claro que el paréntesis de cuasón de las variables A a conjugada del campo, pues es igual a uno, porque las estoy derivando respecto a las A conjugadas, ¿no? Puede ser, por ahí va la cosa. Pero no quiero simplemente ponerles el gorrito como se hace en los libros de texto. Esto, esto, hay que hacerlo bien como lo hemos hecho hasta ahora, así vamos a seguir haciendo. Gracias, Ana María. Sí, gracias a ti. Más preguntas o comentarios, ¿quieren alzar la mano o directamente preguntarle a Ana María? Aprovechen que está aquí. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta? Yo quisiera hacer una pregunta. Adelante, si me permite. Sí, la descripción que se está haciendo es clásica, es sobre no relativista. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando se consideran en particular este, la parte relativista de las, de las ecuaciones? ¿Cómo es que cambian, digamos, los resultados? Digamos que la pregunta va un poquito más allá, en el sentido de que cuando se mete toda la cuestión relativista, ya no hay tantas aproximaciones, ¿no? En términos de la autoconsistencia de la que está hablando. Sí, no, sí, así es. Y ese es un punto muy interesante, porque en realidad lo que se muestra aquí es que el tratamiento no relativista y en la aproximación de onda larga, en la aproximación tipolar, es suficiente para llegar a la mecánica cuántica, digamos, de Schrödinger y de Heisenberg, ¿no? Si no necesitamos más para llegar a ella, pues no nos metamos en camisa de once varas. Otra cosa es ya, pues, hacer el tratamiento equivalente ya relativista y eso, pues, requiere más trabajo, ciertamente. O sea, nosotros no pretendemos que de aquí va a salir toda la electrodinámica cuántica relativista, etcétera. De hecho, lo que se hace a nivel de mecánica cuántica, pues, se toman algunos efectos relativistas como correcciones y eso también lo hemos podido hacer en la electrodinámica estocástica. También hemos encontrado, por ejemplo, correcciones radiativas, porque aquí en una primera instancia, en el hamiltoniano, ya no aparecen los términos radiativos porque ya cumplieron su función primordial, que era la de llevar al sistema a los estados estacionarios. Entonces, lo que se está mostrando es que estas aproximaciones son perfectamente válidas para llegar a este nivel. Y el problema más grueso relativista, pues, requiere de, pues, yo creo que de plano de bastante más trabajo, ¿no? Pero, pero la respuesta tiene que seguir siendo lineal. Eso yo creo que sí es clave y eso debería dar, yo creo que es un buen punto de partida para también pensar en el caso relativista. Muchas gracias. Porque es lineal, salvo cuando, bueno, ya hay intensidades muy, muy altas, como lo saben bien los ópticos, las intensidades producidas ahora con los láseres modernos. Bueno, ahí sí ya deja de ser lineal la respuesta, pero normalmente para los experimentos que uno hace con átomos, moléculas, etcétera, en condiciones normales de iluminación, la respuesta lineal al campo es perfectamente legítima, ¿no? Y también, y lo debe seguir siendo en el caso del relativista, también. Pero es bastante más complicada. Gracias. Gracias a ti. Gastón, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Yo quería hacer una pregunta de un orden quizás más general. Viendo tu enfoque en esta cuestión estocástica, tenemos actualmente todo este cambio bestial de nuestra percepción del universo con el surgimiento de la materia oscura, en donde la caracteriza el hecho de que no hay luz, no hay procesos donde se emitan fotones y todo esto. Entonces, este enfoque que tienes, ¿qué podría decirnos? ¿Podría ser una reflexión, un comentario sobre eso? ¿Qué podría decirnos de la posible relación con esto que conocemos de alguna manera, que es la materia oscura? Sí, bueno, lo que pasa es que aquí estamos trabajando con materia de la que encontramos aquí sobre el planeta Tierra y nuestros alrededores, ¿verdad? En los que, en fin, lo que había sido la astronomía usualmente hasta hace poco. Y ahí la interacción electromagnética es esencial. O sea, incluso para partículas que no estén cargadas, porque aquí he estado hablando todo el tiempo del electrón, porque después estamos pensando en fuerzas colombianas, etcétera. Pero, inclusive, ya hemos visto en la electrodinámica estocástica que partículas electromagnéticas, aunque no tengan carga, tienen una estructura electromagnética y, por lo tanto, interaccionan con el campo, con las fluctuaciones, el vacío electromagnéticas, ¿no? Con lo que hemos llamado el campo de punto cero, que es radiación electromagnética. No hay necesidad de considerar otros campos, de hecho, ni el nuclear, ni el débil, ni ningún otro, porque los átomos están, la dinámica, el comportamiento de la materia, átomos, moléculas, etcétera, están determinados por las fuerzas electromagnéticas. Y la materia oscura, por lo visto, no interacciona electromagnéticamente hasta donde se puede ver. Yo realmente sé muy poco del tema, solo lo observo desde muy lejos, pero, pues, hace pensar en que habrá que buscarle por otro lado, porque cuando no hay interacción electromagnética, ¿qué otra señal podemos recibir de ella? Y yo creo que ahora, con lo que se ha avanzado en los últimos años, detectando señales de otro tipo, detectando señales de origen gravitatorio, pues, sí se está dando un paso a la posibilidad de detección de otras señales que no sean electromagnéticas. Pero mientras sigamos aquí, este, haciendo mecánica cuántica, pues, no necesitamos de esas otras fuerzas. Yo no te puedo contestar más a la pregunta. Bueno, me gustaría comentarlo. Me gustaría comentarlo, presidente, ciertamente la señal es la parte gravitacional, o sea, la fuerza gravitacional es la que domina ahí, y es como se ha llegado a la, digamos, percepción de que existe esta materia oscura. Sí. Lo que quiero decir es lo siguiente, que sí es importante, porque uno de los temas realmente importantes de la física teoría actual es la relación entre gravitación y la mecánica cuántica. Entonces, ahí, digamos, si uno está pensando en bases profundas del significado de la mecánica cuántica y del origen de la mecánica cuántica, tendremos que abordar eventualmente esa interfase entre gravitación y la mecánica cuántica. Entonces, ese era un poco también el origen de mi pregunta en relación con eso. Claro, este, hay que pensar en otros campos, en otros tipos de interacción y qué clase de efecto tienen los vacíos correspondientes, así como el vacío electromagnético, en este caso, cuantiza la materia a escala atómica, pues los otros vacíos pueden estar jugando un papel similar. Eso, es decir, sería lo natural. Y así se ha dicho ya en varias, en muchas ocasiones, desde que surgió esta idea de entender el fenómeno de cuantización como un fenómeno que emerge de la interacción con el campo de vacío de radiación electromagnética, que seguramente no es el último, el único campo de vacío que produce efectos de cuantización y otros efectos. Sí, tenemos a Antonio y después a Jaime. Sí. Sí, Antonio. Antonio, adelante. Yo tendría un... Sube el volumen tantito, Antonio, por favor. ¿Perdón? Sube tantito el volumen, te oyes muy lejos. Sube tu volumen. Ah, ok. Y ahora sí. ¿Ya se escucha mejor? Sí. Sí, Antonio. Ah, ok. Hace mucho que no nos vemos. Qué bueno que está todo aquí. Cierto, cierto que hace mucho que no nos vemos y me da mucho gusto saludarte. Ana María, bueno, yo quisiera preguntarte muy en el sentido de dialogar con otras versiones de la mecánica cuántica que se manejan por todas partes, digamos, ¿no? Una de ellas es, digamos, la formulación de Wigner en el espacio-fase, como la conoces, o la versión de Wigner en el espacio-fase, digamos, digamos, y vamos, o sea, hay mucho mundo, hay muchas reflexiones, punto de vista filosófico, punto de vista físico, y tengo muchas discusiones acerca de cuál sería la interpretación buena o mal. Pero me interesa tu punto de vista en un asunto que tiene que ver con este problema de la existencia de trayectorias o no trayectorias en la mecánica cuántica, y una de las versiones, claramente, que habla de que sí habría algo como trayectorias, pero hay que hacer una suma sobre todas las contribuciones posibles de todas las trayectorias posibles entre dos puntos, es la integral de Feynman. Entonces, desde tu punto de vista, la integral de Feynman, ¿qué es? ¿Y cómo entra en tu, en la interpretación que tú estás haciendo de estos corchetes básicos? Esta sería como mi cuestión. Bueno, a ver, tú dijiste varias cosas, Antonio. Para empezar, mencionaste a Wigner y su teoría de la mecánica cuántica en el espacio-fase, pero justamente cuando mencioné los intentos que se han hecho por construir una mecánica cuántica en el espacio-fase, pues todas las formulaciones habidas y por haber se encuentran con problemas porque la probabilidad no es positiva definida en todo el espacio-fase. Entonces, no son legítimas trayectorias, no hay legítimas trayectorias en el espacio-fase. Y lo que yo estoy diciendo, y aquí voy a insistir en algo que no nos cansamos de repetir, esta no es una interpretación más, o sea, Wigner, Wigner, Moyal, Los Muchos Mundos, David Bohm, todo lo que tú quieras, parten de la mecánica cuántica y entonces hacen lecturas diferentes de ella. Nosotros no partimos de la mecánica cuántica, sino que lo que presento es una derivación de lo que hasta ahora ha sido un postulado, una derivación sobre bases físicas. No es una interpretación más, no es que estemos compitiendo con esa más de una docena de interpretaciones que hay, sino que estamos llegando a la mecánica cuántica y no partiendo de ella, y eso nos arroja luz sobre el significado de las cantidades que aparecen normalmente en el formalismo. Entonces, no hay aquí nada sacado de la manga en ese sentido. Las trayectorias, ese es un punto que ha estado muy debatido, están por un lado las trayectorias de FAYMA, que son un recurso también muy elegante, que se puede ligar con una formulación, digamos, lagrangiana, de principios variacionales, etcétera, pero nada te dice que eso son trayectorias físicas. Aquí, en lo que he derivado, tampoco están las trayectorias físicas. No pretendemos que llegamos a las trayectorias físicas. Lo que decimos es que existen, pero lo que estamos analizando son las funciones de respuesta, no las trayectorias. Bohm, sí, en la interpretación de Bohm, porque esa sí es una interpretación, porque se deriva de la mecánica cuántica, la reescribe en términos que le permiten introducir la noción de trayectoria, aunque es una trayectoria, en el caso de Bohm, ya a diferencia de la de FAYMA, ya promediada, y entonces tiene que meter ahí un elemento azaroso, mete las condiciones iniciales, le mete ahí un elemento azaroso para poder pensar en términos de trayectorias estocásticas. Pero esas son cosas que se derivan a partir de la mecánica cuántica, y esta no lo es. Entonces, una vez que ya se llegó a la mecánica cuántica, pues ya tienes todas las herramientas. Ahora sí ya puedes usar todo lo que viene en los libros de texto, incluidas las trayectorias de FAYMA, si quieres. Pero no tienen que ver con estas variables que nos han permitido llegar a la formulación matricial. Espero más o menos haber contestado. Gracias por la respuesta, Ana María. Gracias, Toño. Buenas tardes, Ana María. Esta pregunta también es general. Se trata sobre las desigualdades de Bell. Esta es una manera de ver las cosas clásicas. Yo sé que ustedes tuvieron una controversia con él, y pues aquí hay algo curioso, porque ustedes ven las cosas así, y sin embargo, pues la mecánica cuántica viola esas desigualdades. No sé si ustedes han tenido algún avance sobre el tema en donde se puede saldar esa contradicción. Sí, 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 sí. No en relación con este trabajo específicamente, aunque también esto da pie para poder dar una explicación de por qué las desigualdades de Bell no tienen por qué cumplirse. pero tenemos un trabajo que publicamos también recientemente que está basado en un análisis exclusivamente dentro del marco de la mecánica cuántica, sin salirse de ello. Pero es un análisis cuidadoso de las cantidades involucradas en el formalismo que lleva a la conclusión de que no tienen por qué satisfacerse las desigualdades de Bell. Por lo tanto, no hay ningún problema de no localidad física, etcétera, etcétera. Sí, que hay efectos no locales en la mecánica cuántica, los hay, pero siempre con localidad anistaniana, digamos. Entonces, si no conoces ese trabajo, si te lo recomiendo, les puedo pasar la referencia. Es un trabajo que publicamos el año pasado y que sí, yo creo que da una respuesta con bastante claridad. Y insisto, no es cuestión de interpretación. Estamos usando exclusivamente lo que nos dice el formalismo de la mecánica cuántica. No estamos agregando interpretaciones. Eso es lo interesante de ese trabajo. Ahora, si tu pregunta es en relación específicamente con lo que he presentado hoy, también, de hecho, se puede trabajar, se puede analizar el problema de un sistema bipartita, correlacionado, entrelazado, desde la óptica que yo he presentado hoy. Y eso todavía lo tenemos pendiente, pero creo que va a poder ayudar. Esa es otra de las contribuciones que se pueden hacer para entender mejor por qué el teorema de Bell no, las desigualtades de Bell no le crean ningún problema a la mecánica cuántica. Pero, en fin, no es parte de este trabajo todavía. Es que este trabajo, en realidad, si ustedes se dan cuenta, como que da lugar, da pie para muchas vertientes diferentes. Y, pues, si alguno de ustedes está interesado en colaborar, adelante, porque sí, tenemos poca fuerza de trabajo, pero muchas ganas de seguir adelante. Ok, gracias. Sí. Tenemos ahora a Rodolfo. Perdón, Rodolfo. Hola, sí. Hola, muchas gracias por la plática. Sí. Yo tengo una duda nada más. En la parte, o sea, casi casi en la parte inicial, o sea, cuando se usa el campo punto cero, ¿no? Sí. Usualmente, como lo entiendo, como lo aprendemos, es que este H barro mega finalmente viene de la cuantización del campo, ¿no? O sea, es una consecuencia de, o en este caso es un postulado inicial, que existe el campo punto cero. ¿O cómo funciona? ¿Estoy confundido? Este es el postulado, lo hizo Planck, no lo hicimos nosotros. Este, o sea, Planck en su trabajo de 1911, llega inevitable e ineludiblemente a la conclusión de que existe ese campo por consistencia interna de la física. Lo que pasa es que no se le ha tomado mucho en cuenta. A veces se le mete y a veces no, a veces se habla de un campo virtual, pero es un campo electromagnético que tiene todas las propiedades, es un campo electromagnético. Y este, y ese es el campo, no, no lo sacamos de la manga, sino que decimos, hay que tomarlo en serio. Y no somos los primeros que lo tomamos en serio. De hecho, este, por ahí hubo un trabajo de Einstein con, creo que con Hopf, con Stern, pero ahí se equivocaron en un factor de dos y ya no le siguieron, porque Einstein sí pensaba que había que tomarlo en serio. Luego, Nantes en 1916 dijo, ahí está la clave para la estabilidad atómica, ese campo todo el tiempo está interaccionando con los electrones, y los electrones se encuentran, se pueden llegar a órbitas donde se balancea la potencia perdida por reacción de radiación, con lo que ganan del campo de fondo. O sea, ha habido en diferentes puntos de la historia de la mecánica cuántica, momentos, momentos en los que se le toman y luego se le olvida. Pero ahí está el campo. De hecho, sería un postulado negarlo. Ese sí sería un postulado gratuito. ¿De acuerdo? Ok, 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 ok. ¿Más preguntas o comentarios para Ana María? ¿Nadie más? No, pues ya, ya son dos y veinte, dos veinticinco. También me pueden escribir, porque este es uno de esos trabajos que, pues, dan a pensar, ¿no? como que invita a reflexionar y de repente, pues, le puede uno caer el veinte o algo. Así es que, pues, yo los invito a que, este, se comuniquen con nosotros, nos escriban un mensaje, un poco de reo electrónico, lo que sea. Si tienen más dudas o si tienen alguna propuesta, alguna de las líneas que se podría avanzar, avanzar, este, pues, con mucho gusto, estamos abiertos a la posibilidad, porque esto abre, abre puertas, ¿no? Cierra, pensamos, o cierra, cuando menos, como propuesta, una, una pregunta, pues, con la que nació la mecánica cuántica en 1925, y, este, pero abre, abre muchas otras, entonces, pues, pues, los invito a que piensen sobre ello, y a que se comuniquen con nosotros, si así lo desean. Muchas gracias a María, espero que muchos te escriban, con muchas dudas. Sí. O respuestas, incluso. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, Manuari, otra vez por este muy interesante seminario, gracias a todos por estar presentes, y nos vemos la semana que entra a la misma hora. Hasta luego a todos, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, gracias. Y gracias a todos los presentes. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.